Considerando a México su segunda casa, el cantante español David Bisbal cantará con sus cinco sentidos en el homenaje que se rendirá a Juan Gabriel el próximo 18 de febrero en Toluca, Estado de México, y aseguró que para él, el divo de Juárez ya es un santo. Muy contento, feliz, ya estuve una vez en un homenaje de Juan Gabriel en los Latin Grammys, pude cantar dos canciones maravillosas, no tengo dinero y bueno, en frente de él, para mí eso fue un sueño cumplido. Ahora vamos a ir a Toluca, pues desgraciadamente es otro tipo de homenaje, pero vamos con mucha alegría, porque gracias a la tecnología, pues el próximo 18 de febrero vamos a volver a cantar con Juan Gabriel, todos los artistas que vamos a participar. Bisbal, quien prepara la gira en España de Hijos del Mar, su nuevo álbum de estudio, expresó que el disco se compone de dos volúmenes. El primero acaba de salir el 2 de diciembre, y a mediados del 2017 saldrá el segundo. En vez de hacer un disco de 17, 18 temas, pues lo he querido partir, para que incluso te dé la oportunidad de, en mitad de la gira, renovar el repertorio, y bueno, porque en la industria musical siempre hay que hacer cosas diferentes para obtener siempre el resultado distinto, ¿no? Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex. Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.